Muy buenas a todos chicos y bueno, victoria del Real Madrid contra Unionistas Sí, Copa del Rey y también ha sido una victoria bastante sufrida porque el Unionistas llegó a empatar el partido al Real Madrid Un Madrid que ha jugado mejor que ellos, ha dominado y tal, ha tenido más ocasiones pero han sufrido Lo que se ve que el Barça sufrió, el Barça lo pasó muy mal, el Barça ganó prácticamente en el último minuto y el Madrid, bueno, ha ganado un poco más de manera solvente pero también ha sufrido Es decir, esta nueva Copa del Rey a mí personalmente me gusta Me gusta porque da la oportunidad a los equipos pequeños de competir de tener una oportunidad para poder pasar a la siguiente fase y eliminar a un Barça o a un Real Madrid Este año no se ha dado, pero cuidadín porque se ha demostrado que en estos campos son muy complicados de jugar son campos que no están en condiciones como es el Bernabéu, como es el Camp Nou La pelota no rueda tan deprisa, no va tan fluida y claro, estos futbolistas sufren en estos campos Y ellos están acostumbrados a jugar en estos campos, van duro, van con la pierna Es una final de Champions para ellos, por lo cual se complica mucho la manera de jugar ante estos equipos Pero bueno, el Madrid ha ganado, ha hecho los deberes y pasa a la siguiente ronda Y ojito porque el viernes es el sorteo Puede haber un clásico Real Madrid-Barcelona, puede haberlo Es complicado porque hay muchos equipos, pero se puede dar el caso Y bueno, vamos a comentar cómo ha sido este partido Un partido, como digo, el Madrid ha ganado El tramo final ha sido bastante bueno por parte del Madrid Pero el unionistas hay que aplaudirles porque han hecho un señor partido Al igual que el Ibiza contra el Barça hicieron un partidazo Estos hombres también Y es de admirar que un equipo de segunda B plante cara a todo un Real Madrid Un Real Madrid que no se ha guardado nada Que ha jugado hoy con prácticamente todos, con gente como Benzema Como Bale, es decir, cuidadín El Madrid no iba con suplentes como en otras citas, no Iba con todo Así que bueno, vamos a analizar el partido Vamos a ver cómo fue este Unionistas 1 Real Madrid 3 Vamos a ello Bien, pues como decía Zinedine Han salido con este once Areola, Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo, Valverde, Casemiro, James Gareth Bale, Vinicius y Benzema Como vemos, de los pocos cambios es Nacho, Areola Y luego por supuesto gente menos habitual como ahora mismo podría ser Bale, James o Vinicius Pero son futbolistas de alto nivel Son futbolistas top Que es lo que os decía No son los titulares indiscutibles Pero son futbolistas muy buenos Es decir, el Madrid no se ha guardado nada No han salido con canteranos, no, no Han ido con todo Que yo pienso que es como tenía que ser Y más aprendiendo de lo que vieron en el Barcelona Un Barça que sufrió Un Barça que también con futbolistas como De Jong, como Griezmann Han sufrido y hoy lo han pasado muy mal Primeros con base del partido El Madrid tenía más la posesión Pero con un ritmo bastante lento Y es que la pelota, como digo No rodaba como tenía que rodar Tampoco estaba gente como Toni Kroos No estaba gente como Modric Que siempre son futbolistas con gran trato de la pelota Y tener más la posesión Tener más el control del partido Y claro, gente como James, como Bale, como Vinicius No te dan eso, te dan otra cosa Te dan más pegada Te dan ese último pase Pero no te dan esa fluidez Lo que es en la posesión, ¿no? Pero bueno De momento ningún acercamiento a portería Por parte de ninguno de los dos equipos El unionista yo lo vi bastante bien Pero minuto 14 la tendría el Real Madrid Para adelantarse Falta la frontal del área Tiraría James La chocaría en la barrera Y la pararía el portero La verdad es que casi desvía la barrera del balón Pero la pararía el portero Primera ocasión Y luego a los 3 minutos llegaría ya el gol Javier Rodríguez desde la izquierda Centraría La despejaría Una defensa del unionista Tiraría a Gareth Bale Rebotaría en otro defensor Y finalmente entraría en la portería Gol de Gareth Bale Con un poco de suerte Con un poco de fortuna Pero gol del galés 0-1 Y se adelantaba el Real Madrid En este campo muy complicado Gareth Bale Que ya con esto había cumplido Porque salió para esto Para hoy Tenía que aparecer Tanto que quiere jugar Que tal Que no se quiere ir Pues bueno Lógicamente hoy tenía que jugar Y hoy tenía que cumplir Gareth Bale Está casi obligado A dar el nivel No ha hecho un partidazo No ha hecho un gran partido Pero ha marcado este gol Y luego se ha lesionado Y ojo porque El unionista no se rendía Y al minuto tendría una Muy buena Y tuvo varios acercamientos Peligosos Al área de Areola Sinceramente El Madrid en defensa Hoy no se vio tan sólido Como en otros partidos Ellos han llegado bastante bien Aún así El Madrid Parecía que tenía más El control del partido Seguía tocando un poco más Vinicius Bastante activo Por la mano izquierda Marcelo Moy Me gustó bastante Es verdad Y poco a poco El Madrid iba cogiendo Ya el control El dominio Y se iba encerrando Un poco al unionista Que la verdad Los ha pasado bastante mal Y el Madrid Seguían para adelante Tirando desde fuera del área Centrando Y quería marcar el segundo gol No quería que se le complicase esto Minuto 36 Otro acercamiento Del ramariz Y James Rodríguez La echaría al larguero Al larguero James Rodríguez Y el resto de la primera parte La verdad que fue bastante aburrida Pasó muy poca cosa Partido abierto Llegarios al descanso 0-1 Ganaba el Madrid Tenía el control Tenía más dominio Tenía más la pelota Pero tampoco estaba haciendo un partidazo Y el unionista Que tuvieron ocasiones Tuvieron acercamientos peligrosos Por lo cual El partido como digo Estaba muy abierto Y más Con lo que había pasado En el Ibiza Barcelona Por lo cual El Madrid tiene que tener mucho cuidado El Madrid tiene que seguir concentrado El Madrid tiene que seguir compitiendo Como si esto fuese Como siempre digo Una final Así es como hay que tomarse Todos los partidos Como una final James Lo intentó Intentó estar Ahí Para marcar gol Tal Pero tampoco le salieron las cosas Al colombiano Es verdad que dio un larguero Que si marca ese gol Nadie hablaría Más de otra cosa Que de ese gol Pero Le dio al larguero Y no marcó gol Esa es la realidad Bale Como digo Cumplió Con suerte Pero cumplió Y luego Marcelo Y me gustó bastante Hemos visto a un Marcelo Parecido al mejor Marcelo Que hacía mucho Que no veíamos un alto nivel De Marcelo Por lo cual Hoy aprovechamos la oportunidad Por lo menos Como yo lo veo Benzema Se ve que salió Ahora de una lesión Que no está A un ritmo bueno todavía Que no está como estaba Hace Una semana Si que lo intentó Si que tuvo ahí alguna Pero no se le dio cómodo Se ve que todavía No está bien Pero bueno Comenzaría la segunda parte Y ojo Porque empezaría Con buena jugada Del Ramariz Pasa atrás para Bale Y Bale Desde la línea de fondo Tiraría para James Y James estaría a punto De marcar Pero la pararía El portero del Unionistas Buena parada Y James que estuvo a punto De marcar Su primer gol Una pena por el colombiano Y en el 53 Entraría Brian Díaz Que al final fue una De la clave de este partido Por Gareth Bale Lesión de Gareth Bale Vamos a ver Si no es muy grave Vamos a ver por cuánto es Pero otra vez Gareth Bale Se ha lesionado Es decir Viene de una lesión Y otra vez Se ha lesionado Que puede ser para un día Para dos horas Para un mes No se sabe Yo pienso que el Madrid Está bastante harto De Gareth Bale Bastante harto Yo si fuese madridista Estaría harto Son muchos años Que sí Que ha aportado muchas cosas Que ha dado mucho Pero cada poco Lesiones Sinceramente Me parece surrealista Pero bueno En el 56 Dejaron llegar hasta la cocina Al futbolista Del Unionistas Álvaro Romero Tiraría Y golazo 1-1 Empataba el Unionistas A el Real Madrid 1-1 Y saltaba la sorpresa Ya se complicaba el partido Y esto parecía A lo que fue El Ibiza Barcelona Un campo complicado Un campo que la pelota no rueda Un campo que Ellos pelean Que son guerreros Que te dan fuerte Porque es así Que van con todo Y el Madrid que le costaba Y el Madrid ya Como yo siempre digo Con miedo De que oye Es que puede pasar Que puede que nos eliminen Que vamos 1-1 Como digo Este gol Fue un error Del Madrid Garrafal Él lo hace muy bien Un disparo buenísimo Por la escuadra Pero lo dejaron entrar Hasta la cocina Y en el 61 Buena jugada de Madrid Por la banda Tiraría al segundo palo Y Brahim Con un poco también de fortuna Metería gol Mucha gente dice Que es gol En propia puerta No sé si finalmente Se lo ha dado a Brahim Pero fue Brahim Que estuvo ahí Así que un poco de fortuna Pero 1-2 Y por suerte Para el Madrid Fue capaz De responder pronto Esa yo creo Que fue la mayor suerte Pero en el 64 3 minutos más tarde Ocasión clarísima Por parte Del Unionistas Que pararía a Areola Un disparo Que le salió mal Pero tenía una posición Buenísima para tirar Por lo cual El partido seguía abierto Ellos no se rendían Ellos querían dar la sorpresa Y querían darle juego Al Real Madrid Luego Minuto 74 Entraría Luka Jovi Por Benzema Benzema tuvo algún disparo Algún acercamiento Lo intentó Pero no se le vio bien del todo Luka Jovi Y jugó 15-20 minutos No aportó nada No hizo nada Y luego otra ocasión En el 78 Gran ocasión Del Unionistas Tras un córner Buena parada de Areola Que había estado bastante bien Y luego entraría Isco por James Isco lo que salió Bastante poco También es cierto Que salió en el 80 y pico Y James lo intentó Tuvo dos ocasiones Para marcar gol Pero finalmente La pelotita No entró Por lo cual Se va a quedar Que fue un partido Bastante gris de él Luego en el 84 Buena jugada De Brahim Díaz Dispararía Y iría al palo Rechace de Carvajal Que se te iría a Barad Vinicius Y disparó a Bocajarro Y finalmente La pararía El portero Estaba bien El Madrid Un Unionistas Que lo intentaron Pero que ya no tenían fuerzas Que físicamente No es el Real Madrid Que se vinieron muy a menos Y el Madrid tuvo otro palo Y estuvieron a punto De marcar el tercero Y la verdad que El Madrid sufrió Pero atacó Bastante Atacó bastante Y ya finalmente En el 93 Buena jugada de Brahim Que él La hizo él solo Tiró Tiró con la diestra Y gol de Brahim 1-3 El Madrid se entece Para el partido Y el Madrid ganaría el partido Y pasaría A la siguiente fase Como digo Brahim Hoy ha sido de los pocos Que ha dado un golpe Encima de la mesa Y ha demostrado Que tiene sitio En el Real Madrid A mí es un futbolista Que me encanta Sinceramente Y no entiendo Por ejemplo Como muchas veces Lucas Vázquez Está por delante de él No lo entiendo A mí Brahim Me gusta Pone ganas Hoy ha marcado Dos goles O un gol y medio Y hoy es Ahí está Y Carit Bell Pues bueno Con esa lesión Pues otra vez Me ha entredicho ¿No? ¿Cuál es su nivel Ahora mismo? Si está bien físicamente Si no lo está Si trabaja Si le da igual todo No se sabe No se sabe El caso Que como decía Puede haber clásico En la siguiente fase Que son los octavos De final Y hoy el Madrid Ha sufrido Ha tenido momentos Con el empate Y todo Pero por suerte Para ellos pues Han vuelto A dar la vuelta Al marcador Bastante pronto Pero cuidadín Cuidadín ¿Cuál se ha parecido El partido? ¿Cuál se ha parecido El Real Madrid? ¿Ha merecido ganar? ¿Ha jugado mejor? ¿Ellos han tenido Ocasiones para dejar Al Madrid eliminado? ¿Creéis que va a haber Un clásico en octavos? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo habéis visto A vosotros este partido? Dejadme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!